hola qué tal seguimos aquí en su programa la ley ante todo en su segmento asesoría migratoria cuando a usted le están haciendo una petición de residencia a los estados unidos o usted está en un proceso que tiene que enviar dos documentos a los estados unidos usted tiene que verificar tiene que verificar que esa acta de nacimiento que esa acta de matrimonio o un acta de defunción o quizá tiene que enviar una declaración jurada de alguna de una situación que tiene que presentar el consulado de los estados unidos o el departamento de estado siempre le va a exigir que ese documento esté traducido al inglés además de traducir ese documento al inglés esa traducción debe hacerse por un oficial legal un traductor legal que debe certificar que lo que dice el acta original es lo que dice en en inglés ese documento ese esa traducción se debe legalizar la firma del traductor legal se debe legalizar en la procuraduría general de la república y pagar un impuesto de legalización de la firma del traductor legal el documento original se debe llevar a la cancillería para ser apostillado el apostille de eso simplemente un un sello que le pone la en la cancillería de que ese ese documento fue elaborado en la república dominicana y es viene produce está redactado es de una institución del estado dominicano y la cancillería avala y confirma que ese documento es legal entonces la cancillería apostille ese documento entonces además de apuesta el documento apostillado más la traducción esos son los documentos que usted tiene que enviar a los eeuu las personas deben conocer este procedimiento es fundamental y deben verificar que sea un traductor legal porque recientemente una persona vino a nuestra oficina y nos dijo yo quiero traducir esto yo lo puedo hacer a través del google traductores esos documentos se deben traducir por un traductor legal oficial es el que garantiza y es que le da validez a ese documento por lo tanto ya saben que antes de enviar cualquier documento se debe traducir buscar un traductor legal oficial y legalizar la firma y el documento llevar el documento original llevarlo a la cancillería y apostillarlo como siempre déjese asesorar por abogados migratorios que cada día nos esforzamos para que las cosas se hagan correctamente nosotros estamos comprometidos con nuestra campaña sin fraude si se puede viajar con la mejor actitud positivo y con dios compartir y darle me gusta este vídeo se lo voy a agradecer infinitamente feliz día